Nos trasladamos hasta Tijuana, la frontera más transitada de todo México y vamos a conocer la historia de una mujer maravillosa que tiene en el proyecto 10 años ya, tiene en el proyecto 10 años desarrollándolo de manera profesional y cuando yo escuchaba su historia me encantó porque conecté mucho con ella en la parte de yo quería calidad de tiempo para mis hijos y este proyecto no solamente me dio calidad de tiempo para mis hijos, me dio economía para disfrutar con ellos diferentes viajes. Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, Dulce, feliz de estar aquí con ustedes. Excelente, pues tú vienes de una familia de platinos y próxima platino también porque tienes un equipo hermoso y maravilloso que está logrando cosas grandiosas. Algo que me encanta muchísimo de tu historia es la oportunidad que tú has tenido no solamente de estabilizarte con tus hijos, sino también de viajar por todo el mundo. Nos vimos en Madrid y fue algo extraordinario lo que nos tocó vivir allí. ¿Qué ha representado para ti Monotec en la parte del producto y qué ha representado para ti Monotec en la parte del negocio? Mira, referente a producto, la verdad es que yo estoy feliz y muy agradecida por los resultados que yo he visto. Yo puedo compartirte, por ejemplo, testimonios familiares. Cuando yo conozco Inmunocal, en la primera que yo lo pruebo es en mi hija. En ese tiempo tenía 5 años y ella desde que nació, nació con problemas en las vías respiratorias. Era un problema de verdad porque todos los meses, una o dos veces al mes tenía que llevarla al médico porque se enfermaba de los bronquios, no podía respirar, fiebres altas. Y la verdad era muy desgastante. Cuando ella empieza a tomar Inmunocal, déjame decirte que desde el primer mes se acabaron las citas médicas. La verdad es que fue una gran bendición el poder ver la salud de mi hija. Por otro lado, mira, mi mamá hace años pasó por situación de salud así muy extrema. Un octubre, ya esto hace como unos 7 años, le diagnosticaron insuficiencia renal. Dice el médico, los riñones andan trabajando al 30%, vayan preparándose para dializarla. O sea, imagínate la impresión de tal noticia. Empezamos a subir la dosis de Inmunocal en mi mamá. Se tomaba hasta 4 o 6 sobres de Inmunocal MX al día. En marzo, que le hacen otros estudios, ya sus riñones andaban trabajando al 70%. Y de verdad, el poder librar una diálisis en cualquier persona es una gran bendición. Pero cuando se trata de tu madre, la verdad es que estamos a otro nivel. Eso te da la convicción de que estás en lo mejor. Y testimonios de salud, la verdad es que tenemos muchísimos. Y como negocio, puedo decirte que es la mejor decisión que yo he tomado en los últimos años. Nos tardamos, mi hermana y yo, en venirnos a este proyecto alrededor de un año. Porque estábamos en otro proyecto donde nos iba bien y decíamos de alguna manera cómo dejar los ingresos que ya tenemos cuando tenemos que pagar renta, escuelas, etc. O sea, todos los gastos. A veces no nos podemos dar el lujo de decir cambiarnos ya porque siempre como que los cambios cuestan. Pero puedo decirte que cuando decidimos, sí, venirnos a Inmunotech, dejamos pasar un año porque aquí en México era una empresa nueva y decíamos quizás funcione, quizás no. No teníamos esa certeza, pero cuando vimos que Yanid ya estaba generando ingresos reales, ingresos grandes, dijimos, ok, nos unimos al proyecto y como familia puedo decirte que nos ha ido maravillosamente. Pero todo, todo parte de una decisión. Yo no sé por qué estés tú aquí hoy, pero sí puedo decirte, como dice Dulce, nada es casualidad en esta vida. Toda la información que nos llega, nos llega en el momento preciso y depende de nosotros si tomamos la oportunidad que en ese momento Dios nos presenta o la dejamos pasar. Pero sí puedo decirte que las decisiones que tomaste ayer son las que te tienen hoy donde estás. Ahora yo te pregunto. ¿Dónde quieres estar mañana? Porque las decisiones que tomes hoy son lo que van a determinar dónde tú te encuentres el día de mañana. Me fascina esa frase, es cierto. El tiempo pasa, como dice la canción, la decisión que tomes hoy va a marcar tu futuro. Decídete, decidete a decirle sí en Monotech, porque si lo analizas de manera inteligente no tienes nada que perder. Entras a un proyecto con un respaldo de 40 años de investigación científica. Entras a una empresa que te pone toda la infraestructura económica para que solamente tú seas el portavoz de un mensaje que de verdad cambia la vida de la gente, tanto en la parte de la salud como en la parte económica. Me encontré otra vez una persona que me dijo, oye Dulce, yo hago yoga, como súper sano, no necesito más productos nutricionales. ¿Qué le dirías a esa persona? Que se dé la oportunidad de investigar qué es inmunocal. Porque inmunocal es algo único, es un desarrollo, es un producto que ha salido a base de investigación. No es algo que a alguien se le ocurrió y salió al mercado. Inmunocal es lo mejor que tenemos ahorita para nutrir nuestro sistema inmunológico. Y si nos damos la oportunidad de tomarlo, créeme que tu vida cambia. Cuando yo empecé a tomarlo, yo dije, yo estaba relativamente sana. Yo dije, yo dejo todo el producto natural que tomaba en ese momento para probar lo que es inmunocal. Yo siempre tomaba una fórmula para el estrés, para andar relajada, para poder rendir con todas las actividades que tenía. Yo empiezo un lunes a tomar inmunocal y el viernes en la noche yo dije, bueno, yo no siento ningún cambio al estar tomando inmunocal. Pero ya cuando se llega la noche, que mis niñas estaban pequeñas en ese momento y andaban brincando como a las 11 de la noche en la cama, jugando. Y yo andaba relajada, dije yo, en eso me funcionó inmunocal. En que yo andaba relajada y desde entonces yo amé inmunocal. Y puedo decirte que tengo 10 años tomando inmunocal y me siento súper bien, rindo mejor. Ando siempre contenta. La verdad es que el estado de ánimo lo mejora y a mí con eso me paga inmunocal. Con sentirme bien. Qué maravilloso. Pues ya vimos que la parte de inmunocal es algo que todos necesitamos porque por respirar, por hacer ejercicio, nuestro cuerpo se oxida. Al momento que tú elevas tus niveles de glutatión a través del inmunocal, proporcionas a tu cuerpo las herramientas idóneas para que tu cuerpo se regenere más rápido. También pudimos ver a través de las historias de Rosy, de María y de la doctora Sandra, cómo los beneficios tan grandes de empezar en esta industria. Porque en vez de tardar 40 años para pensar en una jubilación o en un retiro, lo puedes lograr en 5 meses, en un año, en 5 años. Aunque el proyecto te tardara a desarrollarlo de manera profesional. 5 años, 5 años que te tardara a lograr el diamante. En el diamante, el ingreso promedio de un diamante anda entre de 2 mil dólares hasta más de 10 mil dólares, dependiendo del rango. Pero cómo sería tu vida si trabajas 2 horas diarias, 2 horas diarias, de manera inteligente y constante y efectiva, utilizando las redes como lo estamos haciendo ahorita. No necesitas salir, no es que por la pandemia no puedo salir, no te preocupes. Entonces, utiliza tu teléfono, utiliza la tecnología, que ya se vino para quedar. Todo este sistema de que estamos viviendo en línea, ya se vino para quedar. Entonces, aprovechalo a tu favor y sácale provecho. Vimos también la oportunidad de que tú manejas tu tiempo y tienes la oportunidad de crear tu propio negocio, ser empresario, ser emprendedor y disfrutar de todos los beneficios tan maravillosos. Nosotros tuvimos un negocio en Estados Unidos de computadoras. Déjame decirte algo muy real. Tan solo en pensar, en poner una sucursal allí mismo en la ciudad, representaba algo que no estaba en nuestra economía poder hacer. Gracias a Inmunotech, no solamente hemos podido expandirnos en nuestra ciudad. Hemos podido romper fronteras y estar en todos los países donde Inmunotech tiene presencia. Y eso es algo extraordinario, que te brinda la infraestructura a esta empresa, de que tú puedas soñar en grande, puedas expandir tu mente y puedas decir, oye, yo tengo amigos en Colombia, en México, oye, bueno, yo no tengo amigos, pero Petra, que es mi vecina, sí tiene conocidos. Entonces, este maravilloso proyecto te permite apalancarte de tus amistades para crear una expansión internacional y generar ingresos de diferentes monedas. Otra cosa muy interesante es que mucha gente dice, no tengo tiempo para hacer esto. No necesitas tiempo, como nos acaba de enseñar Rosy, ocupas visión. Este proyecto no necesitas dinero para hacer dinero, pero sí necesitas tener una visión de hacia dónde tú vas con claridad. Otra cosa que me encanta de tu historia, Rosy, es de que tienes 10 años trabajando para la empresa, pero tienes 10 años de disfrutar de los placeres del residual que te dio Inmunotech. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que de pronto está en tal vez lo quiera hacer, pero me da miedo hacerlo? Tal vez yo quiero hacerlo, pero no conozco gente para empezar. ¿Qué consejo le darías para que inicien con el pie derecho? ¿Qué acciones te llevaron a ti a tener éxito en este proyecto? Primero, creer en mí. Para mí lo más difícil fue creer que yo podía hacerlo. Yo no sabía cómo, pero puedo decirte, mira, esto a mí me ha ayudado a creer en mí y a poder desarrollar este proyecto. Porque sin capacitación, sin lectura, es bien difícil poder alcanzar las metas porque aquí está el camino. Desarrollo personal y negocio, desarrollo personal y negocio. Siempre hay que ir a la par. No podemos darle mayor importancia a una cosa o a otra. Pero sí puedo decirte que cuando crees en ti, las cosas pasan. ¿Por qué? Porque tomas acción. Sin acción no vas a ver resultados. Lo más importante, cree en ti, prepárate. Y una frase que a mí me encanta es que sueñes en grande, atrévete a soñar, sueña en grande y sigue tus sueños. Ellos saben el camino. Tú no sabes cómo lo vas a lograr, pero tus sueños sí conocen el camino. Así que atrévete a ir por aquello que te mereces. Excelente, me encanta. Me recordaste la frase de cuando el por qué es muy claro, el cómo aparece. Entonces hay que trabajar en tener esos sueños grandísimos, pero también ese por qué poderoso que nos saque las lágrimas, que nos mueva de la zona de confort, nos dé una buena sacudida de cabeza y nos dé un wake up. Hay que hacer las cosas para que las cosas sucedan, para que nuestra vida cambie. Y nosotros tenemos que cambiar y es simplemente atrevernos a decir qué tal si sí, qué tal si si empiezo por algo muy sencillito. Empiezo a probar los productos, empiezo a probar a qué sabe el inmunocal, empiezo a sentir cómo trabaja en mi cuerpo, cómo se beneficia mi cuerpo al recibirlo. Y qué tal si sí, a la vuelta de unos meses, a la vuelta de unos años, como has visto a través de las historias que pudimos escuchar, puedas tener la bendición de estar generando ingresos que te permitan mejorar tu calidad de vida. Gracias, Rosa, ha sido un placer tenerte en la llamada. Gracias por tu hermosa y poderosa historia.